El 70% de los pacientes con úlceras por presión padecen incontinencia urinaria. La humedad rompe la barrera protectora de la piel, la erosiona y deja unos eritemas lineales cerca de las zonas afectadas. Saber distinguir esta clase de heridas es el objetivo de este curso sobre cuidados en la piel por incontinencia. Los datos de las lesiones por humedad en nuestro país no están todavía cuantificados y lo que este taller nos va a ayudar es un poco a diferenciar sobre todo todos los datos que tenemos en úlceras por presión que muchas veces hay muchas lesiones por humedad dentro de este bloque de úlceras por presión y poder un poco definir la diferencia que existe actualmente entre una lesión y otra. Ayudar a las enfermeras a identificar la herida analizando las causas, la localización, la forma, profundidad y color. Un diagnóstico importante para evitar sufrimiento al paciente y días de estancia hospitalaria innecesarios. No es importante, es lo más importante, es mucho más fácil prevenir que luego tratar curar. Entonces, si podemos prevenir este tipo de lesiones, igual que lo que hablamos antes de las úlceras y todo eso, muchísimo mejor. Si no hay lesión, si la hemos prevenido antes de que aparezca, muchísimo mejor. Para nosotros nos facilita muchísimo el trabajo y el cuidado de la piel. Conocimientos que van a ayudar a establecer un tratamiento que empieza por una correcta higiene. La enfermera es la que lidera los cuidados, ¿de acuerdo? Ahí juega un papel importante también todo el colectivo de auxiliares de enfermería, pero no debemos que olvidar que quien lidera algo del cuidado es el de la propia enfermera. Deberíamos tratar también la incontinencia mediante absorbentes, colectores u otra serie de dispositivos y luego aplicar una serie de películas barreras. A la raíz de todos estos estudios, la dermatitis o las lesiones por incontinencia juegan un papel muy importante hoy en día. Por eso le hemos dado una vuelta a toda la formación y es un paso más dentro de la prevención en enfermería de las lesiones asociadas sobre todo a la dependencia. Las heridas crónicas suponen un 5% del gasto sanitario y un sufrimiento al paciente con largas estancias en el hospital. Hasta ahora no se ha cuantificado cuántas de estas úlceras son causadas por la humedad, pero sí se sabe que la incontinencia puede afectar en España a más de 2 millones de personas.